Bienvenido a otro episodio en The Latin Metal Crew, hoy vamos a explorar las mejores bandas de metal conformadas mayormente o en algunos casos en su totalidad por mujeres en América Latina. Una salvedad que hago es que seleccione bandas donde todas las integrantes sean de nuestro continente, por eso es que hay bandas que no fueron incluidas como por ejemplo Nervosa, que cuenta con algunas integrantes que no son de Latinoamérica. Estas talentosas músicas han dejado una huella indeleble en la escena del metal y continúan inspirando a innumerables fanáticos y fanáticas en todo el mundo. Así que prepárate para descubrir alguna de las voces femeninas más poderosas y apasionadas en el metal latinoamericano. Vamos a dividir este top en dos, primero tres bandas que destacamos y luego otras tres como bonus. ¡Bandas destacadas! 1. Grita de Brasil Luego de su partida de Nervosa en 2019, Fernanda Lira y Luana Dameto se unieron a las guitarristas Sonia Anubis y Taina Bergamaschi para formar un nuevo proyecto al que llamaron Krypta. Dos años después lanzaron su disco debut titulado Echoes of the Souls, donde se mostraron como una sólida agrupación de death metal dejando un poco atrás las raíces traseras que tenían en Nervosa la mitad de sus integrantes. Poco tiempo después Sonia dejó la banda y fue reemplazada por Jessica Falchi, quien sigue hasta el día de hoy, y con la que grabaron la continuación de su legado, la placa Shades of Sorrow, su segundo y más reciente lanzamiento de 2023. 3. 2. Highway de Colombia Esta banda bogotana es un cuarteto de heavy metal conformado íntegramente por mujeres. Contó con más de una veintena de miembros en toda su historia y solo uno fue masculino por un breve periodo de tiempo, así que podemos decir que es enteramente femenina. Formada en el año 2000 bajo el nombre Riff para cambiar a su nombre actual tres años después, cuenta con un solo disco a larga duración en su haber, Predicción Fatal en 2008. Su formación actual consta de Beth Martínez en voces, Lina de la Parra ex Kilcroft en el bajo, Carolina Portela en guitarra y Tatiana Rico en batería. Su último lanzamiento es el sencillo No Eres Tan Fuerte lanzado en 2019. 3. Introtil de México Este brutal cuarteto de death metaleras vio su origen en la Ciudad de México en el año 2009, aunque antes habían estado sus miembros originales juntas, bajo el nombre Red Root, por un año aproximadamente. Sus dos discos hasta el momento, Creation of Insanity de 2018 y Aspectus de 2022, la muestran en la cima del movimiento death mexicano y latinoamericano. Su formación actual es Cari Ramos en voces, Sarius Rivera en bajo, Rose Contreras en guitarras y Ani Ramírez en batería. Sin dudas, una banda recomendada por The Latin Metal Crew. Menciones honoríficas 1. Mystica Girls Nuevamente desde la Ciudad de México, esta banda de heavy metal que actualmente cuenta con dos integrantes, Cynthia Blackcat en guitarra y voces e Ilse Lacorn Mares en el bajo, que hasta el año pasado tenía a Melu Uribe en baterías, pero parecería que ya no está más con la banda. Una particularidad de esta banda es que contó con la cantante Mon Laferte en sus dos primeros discos Metal Road de 2012 y Gates of Hell de 2014. Luego la banda lanzaría en 2016 Verónica, La Cortesana del Infierno, cuyo lanzamiento fue en su versión en castellano y además otra en inglés. 2. Blast Beach de Argentina Desde Buenos Aires, Blast Beach destruye cabezas con su death grindcore, más orientado a este último por la corta longitud y contundencia de sus canciones que son características del grind. Además de las temáticas sociales, la banda se hincapié en el feminismo en sus letras. Esto se ve en los tres EPs que sacaron hasta el momento, Blast Beach, Sociedad Manipulada y Deshumanizados en 2017, 2019 y 2021 respectivamente. La agrupación actualmente es un trío conformado por Constanza Samhain en voces, Feli Machi en guitarras y Ariel Ledo Agüero en baterías. Sí, no tienen bajista, lo que las hace aún más grindcore. 3. Ataque de Pánico Colombia Esta banda colombiana de grup metal fue formada en 2013, cuando Joana Sevillano formó una banda que en principio no iba a ser femenina, pero lo terminó haciendo cuando convocó a Marcela Morales como baterista y luego ingresó Lina Bermúdez en el bajo. Actualmente cuenta con Ana María Cabrera en la otra guitarra y Marcela dejó la banda para ser reemplazada por un baterista, por lo que la banda sigue siendo mayormente femenina. En 2017 lanzaron su disco debut, Severa Molleja, y siguen con sus presentaciones en vivo. Además de las bandas femeninas nombradas, hay muchas más, como Fedra, Black Metal de Colombia, La cantante Ana Fiori de México Las peruanas de Aria 7 Las chilenas de Derrumbando Defensas O las argentinas filosas, que traen algún recuerdo a una versión femenina de Judas Priest. Estas son solo algunas de las increíbles bandas de metal conformadas por mujeres de América Latina. Esperamos que hayas disfrutado este recorrido por el talento femenino en la escena de nuestro metal y que te animas a explorar más de su música. No olvides suscribirte a The Latin Metal Crew para más contenido relacionado con todo el metal latinoamericano. ¡Hasta la próxima!